Sí, la juntada de firmas comenzó para un petitorio que vamos a presentar mañana martes en el Ente Turismo y Deporte, en la Costanera del Museo de Villa María. Comenzó el sábado, el sábado pasado, y en dos o tres horas juntamos 200 firmas. La recolección de firmas va a continuar hasta el 10 de febrero. Lo que vamos a hacer nosotros es presentar el petitorio mañana martes y exigir una respuesta real, concreta, si no puede ser pública, por ahí por escrito, para que la gente sepa a qué se debe atraer y homenajear a alguien que hace, ya sabemos, apología a la violación, cosifica a la mujer, bueno, a todo esto también la cultura misógina y transfóbica también que tiene este cantautor, digamos. Particularmente estamos frente a un Estado municipal que ha ninguneado durante ya un largo trecho, desde el 2015, el movimiento de mujeres, primero. Segundo, que no tiene políticas para el movimiento de mujeres y bastante reaccionario porque ha marchado con la iglesia cuando las mujeres pedían por el derecho de seguir sobre sus cuerpos y bastante reaccionario porque nos trae todo este tipo de figuras, digamos, que culturalmente, digamos, y estructuralmente son políticas de cosificación y de misoginia. Entonces, yo creo que es un Estado municipal en manos de alguien que es reaccionario entre el movimiento de mujeres, si hubo en preguntas. Y en cuanto a Cacho Castaña, creo que no tiene lugar porque ha sido repudiado a nivel nacional. Creo que no existe lugar que lo puedan llevar y hacer un homenaje. Y sí creo que esa DAIC le pidió al intendente de Villa María, como lo dijo, que le haga un homenaje en esta ciudad. Y bueno, porque es el único lugar realmente que habilitan para hacer un tipo de homenaje a esta persona que hace apología a la violación. Bueno, hacen esta presentación mañana y ¿cómo siguen? Bueno, hacemos la presentación mañana, se suma el colectivo de ATA y iríamos todos los días juntando firmas y anexándolas hasta que, bueno, emitan un comunicado, digamos, respondiendo a esto, al petitorio que estamos haciendo, de que lo bajen de la cartelera. Y como mínimo... Al día es que no actúe. Que no actúe, pero como mínimo, como mínimo, que no le hagan un homenaje. Porque no se le puede hacer un homenaje a la cultura de la violación, de la misoginia y de la transfobia. Eso es algo increíble.